Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y los coreanos votan por las estrellas con los que quieren pasar la noche buena. Una encuesta reciente reveló que celebridades quieren la gente para que pasen y quieren estar debajo del muérdago en Navidad. Del 25 de noviembre al 21 de diciembre, la academia online 7EDU realizó una encuesta en la que pidió a 25,590 participantes que eligieran a la estrella con la que quieren pasar la noche buena. Jimin de BTS encabezó los resultados de las encuestas de este año reclamando un impresionante 57.4% de todos los votos colocados. Kang Daniel ocupó el segundo lugar después de obtener 30,1% de todos los votos, mientras que Parvogum ocupó el tercer lugar con 11,9%. Finalmente, Gonjo completó los cuatro primeros. ¿Con qué celebridad te gustaría pasar esta Navidad? Y J-Hope celebra 10 años en el K-Pop. El integrante de BTS nació el 18 de febrero de 1994 en la ciudad de Wanshu, en Corea del Sur. J-Hope desde muy pequeño comenzó a bailar, lo que inspiró a sus padres a inscribirlo en la escuela Joy Dance Academy. Aprendió las bases técnicas que le servirían en un futuro. Años después, Josio que inició su carrera como bailarín underground bajo el apodo de Smile Joya. Era una figura popular por sus grandes movimientos, energía en el escenario y radiante presencia. El idol ingresó como integrante del grupo de baile Go Arts y ganó mucho prestigio como artista. J-Hope tenía sueños muy grandes y una ambición admirable. Así que en 2009 probó suerte y realizó un casting para JYP Entertainment. Fue rechazado por la empresa a pesar de su potencial como bailarín y rapero. En 2010, J-Hope entró como trainee a Beat Heat. Tras una prueba donde compartió sus dotes artísticos, dejó a Bansy Hugh muy impactado con su presentación. Lo que le dio un pase directo al proyecto que estaba planeando el productor musical. La vida de Josio cambió completamente. Se mudó con Suga y RM al dormitorio que ocupaban otros integrantes de BTS. Inició con los entrenamientos para convertirse en idol. Tomó clases de canto, actuación, modelaje y baile. En 2013, J-Hope debutó como integrante de la agrupación de BTS. Los cantantes y raperos conquistaron al público coreano e internacional con No More Dream. Un tema rebelde y con estética de hip hop. Desde ese momento, J-Hope destacó en el mundo del entretenimiento con su singular forma de bailar, cantar y hacer rap. El intérprete de One Bears es considerado como una de las estrellas más brillantes de la ola Hallyu. A través de diversas redes sociales y comunidades en línea, ARMY festejó la increíble trayectoria profesional de Josio. Con el hashtag 10 years with J-Hope. Recordando la presentación más icónica del idol, publicaron mensajes de cariño y orgullo con sus logros. Y las cejas de Jungkook de BTS ya estaban perfectas al nacer. Jungkook de BTS es conocido como el Magne de Oro. Jack es bueno en casi todo. Es tan perfecto que incluso sus cejas siempre están bien definidas. Sus movimientos característicos de levantar las cejas tienen a los fanáticos temblando todo el tiempo. Se le ve manteniendo sus cejas en una forma natural, lo que le permite lucir sin esfuerzo con o sin maquillaje. El arco natural de sus cejas ha sido así desde que era un bebé. Estas cejas, aunque pequeñas, aportan más enfoque y profundidad a su ya hermoso rostro. O sea, solo míralo a él. Nos encanta su característico levantamiento de cejas también. Echemos un vistazo también a algunas de sus fotos más jóvenes. Podemos ver que nació con unas cejas tan naturales. Su rostro ya estaba perfeccionado a una edad temprana. A medida que comenzó a crecer y entrar en la pobertad, sus cejas comenzaron a crecer un poco más en las que vemos hoy en día. Pero en realidad, ¿qué no es perfecto de Jungkook? Y Taehyung Density estará ausente del Beyond Live Concert y otras actividades debido a una lesión. El 24 de diciembre su agencia emitió el siguiente comunicado. Hola, somos SM Entertainment. Pedimos la comprensión de los fans. La hernia de disco del miembro Taehyung en la parte baja de la espalda ha vuelto, por lo que inevitablemente estará ausente de todas las actividades programadas. Incluso el Beyond Live, NCT Resonance Global Wave. Pedimos la generosa comprensión de los fans y anunciamos que haremos todo lo posible en el tratamiento de Taehyung para que pueda concentrarse por completo en recuperar su salud. Gracias. Le deseamos lo mejor a Taehyung y que se recupere pronto. Y Jimin de BTS le desea a los fans felices fiestas con una nueva y alegre canción de Christmas Love. Jimin de BTS ha compartido una alegre melodía navideña para sus queridos fans. Titulada Christmas Love, la nueva pista trae viejos recuerdos de la versión clásica de Jimin y Jungkook, Christmas Day, de 2014. La nueva canción es el regalo perfecto para que los fans disfruten de la temporada navideña en casa con Jimin en mente. Escuchen esta nueva canción. También de hecho V ha lanzado una nueva canción navideña que se llama Snow Flower. Vela a escuchar también y hagan stream de las dos canciones. Y se acerca el primero de enero. Aquí están todos los escándalos de citas de celebridades coreanas que Dispatch ha publicado. ¿Quién será el próximo? Como se ha convertido en una tradición para el medio de comunicación Dispatch, revelar los escándalos de citas de celebridades coreanas cada año, el día primero, aquí hay una lista de todos los escándalos que han revelado hasta ahora. Número 1, Kim Tae-hae y Rain en 2013. Número 2, Joen Sung y Kim Min-hae en 2013. Número 3, Wo-bin y Lin-ha Young en 2013. Número 4, Lee Seung-ki y Jun-ha de Girls' Generation en 2014. Número 5, Tae-hyun de Girls' Generation y Baekhyun de EXO en 2014. Número 6, Lee Yoon-yai y Lin-se-run en 2015. Número 7, Lee Min-ho y Suzy en 2015. Número 8, Eun-syung-hwa y Yuri de Girls' Generation en 2015. Número 9, Kim Wo-bin y Shin Min-ha en 2015. Número 10, A-yoo y Jung-ki-ha en 2015. Número 11, Kim Joon-so de JYJ y Hana de EXID en 2016. Número 12, Kai de EXO y CrystalDFX en 2016. Número 11, Lee Seung-yung y U-e en 2016. Número 14, Siko y Seol-hyun de AOA en 2016. Número 15, Lee Jung-ki y Jung-hae-bin en 2017. Número 16, Nam-yo-hyun y Lee Seung-kyung en 2017. Número 17, Seon-ye-yai y el ex miembro de FT Island, Cho-jo-hyun en 2017. Número 18, Seon-hae-kyo y Seon-yung-ki en 2017. Número 17, U-e y Gam-nam en 2017. Número 20, Ryu Hee-yul y Jerry de Girls' Day en 2017. Número 21, G-dragón y Lee Jo-yung de After School en 2018. Número 22, Lee Jung y Jung-sun-min en 2018. Número 23, Kai de EXO y Jenny de BLACKPINK en 2019. Número 24, So-ye-sub y Jo-yung-jung en 2019. Número 25, G-jo de TWICE y Kang Daniel en 2019. Número 21, todos los ojos están puestos en dispatch mientras las fans y el público están curiosos de qué pareja será revelada el día primero. Estamos a solo unos días. Y el proceso de crecimiento de V de BTS es un ejemplo perfecto para un rey visual. Ahora todos sabemos que V de BTS es un rey de las imágenes, así que hagamos un viaje por el camino de la memoria y veamos a este chico transformándose en un hombre. Parte 1, el nacimiento del pre-debut. Al mirar las fotos de bebé, puedes ver que literalmente creció con la misma cara. Imagínense ir a la misma escuela que él y poder ver esta cara todos los días. Parte 2, debut 2013 a 2014. Este es el comienzo de su llamada fase de tigre u oso. Parte 3, 2015 a 2016. Puedes ver que su constitución general está volviéndose lentamente más masculina. Parte 4, 2016 a 2017. Esta es la época en la que nos regaló esta foto legendaria. Parte 5, 2017 a 2018. Su carisma sexy alcanzó un estatus máximo en esa época. Parte 6, 2019 a 2020. Más recientemente hemos estado recibiendo vibraciones de SEO de un hombre de negocios. También obtuvimos el legendario cabello con permanente de V. Vita todo es toda una leyenda. El cuello alto con volantes de V ha estado atacando a los ARMY últimamente. Dios mío, nuestro vie se ha convertido en un ser tan etéreo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!